Hola, mi nombre es Cristal. ¿Qué edad? Treinta años. Y contanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño siempre fue cantar. ¿Y no te parece que con treinta años deberías buscar un sueño más acorde a tu edad? Natalia dice que canta mejor que todos nosotros. El otro día dijo que ella y Carlos iban a ser famosas porque iban a ir a Tacualimbó. Al infierno, supongo. Porque la fama no es un valor cristiano. Y te lo advierto, si no nos envías una señal, te la vas a ver con nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro maravilloso programa Todo por un sueño. Es San Espedito. No es un caballo que es un infierno. Cristo. Qué bien vestido estás. Y sí, soy el hijo de Dios. Algún día los que se burlan de nosotras nos aplaudirán. Y algún día el mundo será el rey. Una vez le prometí a un amigo que esta historia iba a terminar bien. Tienes un pedazo de pascualina en los dientes. Ay, tampoco. Cantbad. Buenas noches. Chiquitito. Chiquitito. Ay, lo que se hace, no. Chiquitito. Chiquitito. Ay, lo que se llama. Chiquitie, chiquitito. ¡Suscríbete al canal!